En esta clase vamos a ver cómo trabaja R, a familiarizarnos y ver lo sencillo que es programar con R. Vamos a usar R como calculadora, por ejemplo 2 más 2, ejecutamos, run, en la consola nos da la respuesta 2 más 2, 4. Si pongo 8 menos 5, ejecuto, me da la respuesta 3, o si hago una multiplicación 5 por 9, ejecuto con el botón run, me da la respuesta. O también puedo hacer operaciones como 2 más 2 dividido para 2, ejecuto, tengo la respuesta. Puedo usar como potencia, por ejemplo 5 elevado al cuadrado, ejecuto, run, me da 25. Si deseo la raíz cuadrada, escribo SQRT entre paréntesis, por ejemplo de 64, la raíz cuadrada, ejecuto run. Cuando ejecuto run, simplemente me va a ejecutar la línea, en este caso la línea 6, la línea actual. Si también deseo conocer el valor de pi, le doy el run, 3.141593. Si deseo ejecutar todo, por ejemplo, limpio la consola, aquí hay un icono de una escoba, hacemos clic en Clear Console. Y si vamos a ejecutar todos los comandos, en las líneas de la 1 a la 7, seleccionamos y podemos ejecutar nuevamente con run. Y vemos que se han ejecutado todos estos comandos. Ahora, podemos decir A es igual a 2 y B es igual a 2. Ejecutamos estos dos comandos, le decimos run. Ya sabe R que A es igual a 2 y que B es igual a 2. Ahora sí escribo que C es igual a A más B. Ejecuto la línea de código y ya sabe que C es igual a A más B. Ahora, para saber ese valor, escribo print, entre paréntesis, pongo C. Entonces me va a mostrar el resultado de C. Le doy clic en run y me muestra el resultado. Pero en la mayor parte del código que ustedes encuentren, vamos a ver que no se usa el igual, sino A, símbolo de menor que, guión. Esto también significa igual, A, en este caso es igual a 5. Y B, símbolo menor que, guión, igual a 9. Podemos seleccionar la línea 15 y 16. Hacemos clic en run y ya se ha ejecutado. Ahora, si digo que C es igual a A elevado a B. Selecciono la línea 18, le doy clic en run o pulso control enter. Y ya me ha registrado esta operación. Ahora, para mostrarla en pantalla, recuerden que escribo print y seleccionaría C para que me muestre el valor de C. Clic en run. Y aquí tengo el resultado. Esto es algo muy sencillo para familiarizarnos con R. Posteriormente vamos a ver cosas más avanzadas, pero vamos a avanzar poco a poco y de una forma que todos comprendamos. Gracias. 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 Gracias.